Como bien decíamos, vamos a hablar de la denuncia que hicieron las jugadoras de Rosario Central hace unos días al club, contra el club y contra su entrenadora, contra el cuerpo técnico por hostigamientos, malos tratos, amenazas, discriminación, discriminación de género. Bueno, ahora las jugadoras van a contar en detalle por qué llegaron a realizar esta denuncia colectiva, cuál es la causa, en qué situación está, cuál es la respuesta que les dio el club, si les dieron respuesta o no, por qué se metió Inadi en el medio, bueno, ahí entre Melisa y las futbolistas nos van a ir contando. Bien, ahí ya me mandó Liz. ¿Cómo estás, Emate? Yo me lo olvidé. Spectacular. Ahora sí. Se fue el eco. Bueno, se fue el eco, menos mal. Se quedó yo. Bien, damos inicio entonces, estamos con Liz Caciola, ex jugadora de Rosario Central, con Micaela Bianchi y con Melisa García, presidenta fundadora de Agofem y quien lleva el caso. La primera pregunta que les hago, que les hago principalmente a las jugadoras, a Liz, que te veo ahí esperando. Te pregunto cómo estás, cómo venís llevando estos días, que fueron bastante movidos, pero que bueno, había que pasarlos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que un poco estresada por toda la repercusión que estás llevando a todo esto, pero bien, me siento un poco más liberada de poder al fin expresarme, de decir la realidad de lo que estaba pasando, y de poder sentirse de expresión, es lo que más queremos nosotras. Así que, bien, sobre todo, bien. Bueno, tanto vos, como Mica, como otras compañeras con las que también vamos a ir hablando a lo largo de este vivo, publicaron en distintos días, en sus redes sociales, un poco lo que sentían y por qué se iban del club. Mica, vos por ejemplo, en tu publicación, hablás de lo que te pasa a nivel personal, de los años que estuviste en el club, de todo lo que entregaste por tu carrera profesional, pero también hablás de distintas situaciones que fueron viviendo. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué denuncian amenazas, discriminación? ¿Qué pasó en el club? Mira, nosotros, bueno, primero que lo que fue determinante para la denuncia fue el caso Mayra, que ustedes ya saben, bueno, ya después hablaré y contará su situación, pero la realidad es que había un montón de pequeñas cosas todos los días, en todas las prácticas, que a nosotros nos llevaron a decir, bueno, che, hay que hacer algo, no solamente por lo de Mayra, sino por todas estas situaciones, destrato a jugadoras que no pensaban lo mismo, o que por ahí planteaban situaciones que no estaban buenas, mucho abuso de poder, nada, y eso obviamente que no está bueno y que generó un malestar en el equipo, o esto de, hablábamos, bueno, en el caso Liz había hablado de las jugadoras lesionadas, esto de por ahí obligarlas o presionarlas a jugar igual, poniendo en riesgo su salud, su físico, bueno, nada, esas son las situaciones que a nosotros nos llevaron a hablar y a expresarnos. Bueno, vos antes dijiste, el caso, la denuncia, en realidad sonó un poco más por la publicación de Mayra, Sánchez, que ella denunció efectivamente discriminación de género, denunció que la echaron del club por besarse con una compañera, ya vamos a hablar, ya vamos a entrar en esa situación en particular, pero la denuncia es colectiva, la denuncia tiene 13 jugadoras que se pusieron ante Liz y que dijeron, bueno, nos pasó esto, esto y esto. Cuando hablas de, por ejemplo, Liz, en tu caso, que dijiste que te hacen entrenar, las hacían entrenar estando lesionadas, ¿cómo llegaron a eso? ¿Quiénes se comunicaban con ustedes estando lesionadas? Digo, hay un cuerpo técnico, un cuerpo técnico que además de estar conducido por una entrenadora y ayudantes, imagino que también el cuerpo técnico tiene un cuerpo médico a disposición, digo, la salud física, la salud de ustedes, no era cuidada entonces. Claro, sí, lo que pasó a algunas compañeras, yo no vivía en carne propia eso, sí, lo que pasaba era que Roxana sobrepasaba a la profesionalidad de cada integrante del cuerpo médico, ejemplo, si la quinesióloga decía que no podía entrenar ese día, hacer fútbol, Roxana la exponía igual, amenazándola con diciéndole que el fin de no iba a estar citada para el próximo partido, o sea, eso es lo que nos referimos con el abuso físico. Mirá, un caso claro que me acuerdo, perdonad que te interrumpa, es el de Nani, Janice Busquets, Nani había tenido un problema en la cintura, y me acuerdo que ella lo contaba súper angustiada, que, nada, cayó la quinesióloga y dijo que no, que no estaba para jugar, así que que ese día prácticamente no entrene, que haga un entrenamiento diferenciado, y las palabras de Roxana fueron, bueno, si quieres jugar, va a tener que entrenar. Y uno, en las ganas de jugar, y en las ganas de estar y de ser parte, uno lo hace porque te sale, porque son las ganas de jugar al fútbol, pero la realidad es que después de un tiempo y viéndolo desde otro lado, es terrible cómo comprometían por ahí nuestros cuerpos. Meli, no sé si ahí acomodaste ya el celu. Se voló la luz, se me voló la luz de la cámara y volo para todos lados, acá estoy, escuché todo igual. Vos tenés luz propia, reina, mirá cómo estás brillando. No hace falta el aparato. ¿En qué consiste legalmente la denuncia en INADI? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero que nada, esto que vos decías me parece fundamental, que es una denuncia colectiva, que si bien hay como lo que rebalsa, ¿no? Rebalza el caso de May, en definitiva, todas venían sufriendo un montón de discriminaciones y un montón de violencia en el ámbito laboral. Hay algo que venían diciendo las chicas, que yo lo anoté incluso, que fue también uno de los disparadores, ¿no? Esta idea de que, porque son jugadoras profesionales, sus cuerpos tienen que soportar cualquier cosa, ¿no? Cualquier trato, incluso jugar en cualquier condición. Eso constituye también violencia. La idea de instar la acción directamente en INADI es justamente con la intención de manifestar las cuestiones que refieren específicamente a la discriminación y a las cuestiones de género. Esto no quiere decir que no esté abierta la posibilidad de que ellas denuncien en otros organismos. Hay algo que estos días estuve dando vuelta y me parece muy importante aclararlo, que nadie proponga instancias de diálogo. Nosotras no estamos convocando al diálogo de sentarnos a tomar un café con el club. Estamos denunciando de manera fundada y organizada en un organismo público competente una denuncia que refiere de manera colectiva a todos los abusos y las cuestiones que las chicas fueron comentando, ¿no? Obviamente que están plasmadas de manera escrita y con lujos de detalles que no voy a dar hoy justamente para no adelantar ni estrategia ni mencionar tampoco cuestiones que son propias de una causa. Pero sí me parece fundamental decirlo porque, más allá de, como decía, de las particularidades del organismo y la buena voluntad que tiene el organismo respecto de acercar a las partes, no quiere decir que ellas no estén haciendo una denuncia formal y no quiere decir que el club no tenga plazos y tiempos para contestar, porque es el día de hoy que ellas están sin respuesta y muchas están esperando, digamos, las dejaron en una pausa justamente por denunciar. Si es zona de discriminación, díganme qué es. Bueno, ahora vamos a hablar, quiero preguntarte sobre la situación contractual de las jugadoras y siempre está bueno refrescar los derechos laborales, ¿no? Porque además de ser futbolistas, son trabajadoras del fútbol. Antes de llegar a INADI, Mika, ¿ustedes hablaron con alguien del club? Digo, ¿cómo se compone el club? ¿Hay una secretaría de género? ¿Hay una representante de futbol femenino? ¿Hay una delegada? ¿Cuáles fueron las instancias? Porque ustedes en el comunicado hablan de que hablaron con todas las personas que pudieron dentro de la institución y que nadie les respondió. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, primero fue un proceso largo hasta el día de hoy. Nosotras agotamos todos los recursos que había antes de llegar a cada denuncia. Lo primero que hicimos fue ir arriba de todo. Hablamos con el vicepresidente Ricardo Carloni. Tuvimos una reunión en Ciudad Deportiva, a la cual invitamos a Carla Facciano y a cualquier persona de la oficina de género que quiera presenciar la charla y a todo el cuerpo técnico. El cuerpo técnico decidió no asistir ninguno. De hecho, nos dijeron que una persona del cuerpo técnico nos dijo que Roxana les había bajado línea de que nadie podía ir a esa charla. Lo mismo de siempre, abuso de poder. El que va, chau, a su casa. Creo que fue una cosa así. Y bueno, le presentamos un informe a Ricardo con todos los puntos especificados de lo que había pasado y de cómo nos sentíamos nosotras. Carla estaba ahí, escuchó, no dijo absolutamente nada en toda la charla. Ricardo nos dijo que se iba a hacer cargo, que nos iba a dar una respuesta. Desapareció. Nos pateó. Bueno, sí, chicas, a fines de diciembre, a fines de noviembre. Nos los pateó totalmente. Nunca se hizo cargo. Después decidimos hablar con la oficina de género también, las cuales nos dijeron que ellas no podían hacer nada. Lo único que podían hacer era que Roxana siga en el club, pero mandarla a hacer algunos cursos sobre género, etc. Y también hablamos con la gente de recursos humanos, enviamos un mail pidiendo, por favor, una respuesta, que se hagan cargo, y nada, tampoco. La verdad es que nadie nos... Nos vimos obligadas a llegar hasta este punto. Guau. Es contradictorio con el discurso que da Rosario Central, que hace muy poco... Bueno, hizo algunas movidas en cuanto al género, sobre todo la secretaría. Es contradictorio y es triste a la vez, porque otra vez las jugadoras siguen sufriendo distintas situaciones de violencia, esta vez por manos de una mujer, porque muchas veces hablamos de que la violencia solamente la ejercen los hombres, pero en este caso, según denuncia en ustedes, también sufrieron violencia por parte de ella, entonces es muy difícil pensar que ustedes recurrieron a la vía institucional, que así estaba pactada, y de igual forma no tuvieron respuesta. Liz, se comunica... Déjame agregar una cosita. Terrible porque Carla Facheno ahora salió a desmentir todo. O sea, Carla y Rosana salieron a decir que era mentira cuando Carla estaba ahí en la reunión con Ricardo y no dijo absolutamente nada. Yo cuando lo veía digo, no, esto no puede estar pasando. Nosotras les pusimos todas nuestras inquietudes y ella se cayó, y ahora en los medios dice que era toda una mentira y que nos echaron a 13 jugadoras pura y exclusivamente por lo deportivo, pero bueno. Bueno, estaba tratando de recordar el comunicado, de hecho el comunicado de Central fue nefasto desde una perspectiva totalmente... Obviamente lo único que hacía era culpabilizarlas a ustedes, a las denunciantes, desconociendo absolutamente estas situaciones que ustedes evidentemente le manifestaron, no solamente a un departamento, sino a todas las áreas correspondientes. La situación contractual. Cuando hablamos de contratos, se me termina el contrato, ahora quedo como jugadora libre. Vos Liz, ¿cuál es tu estado en este momento hoy, siendo 4 de enero del 2022? Yo ahora soy una jugadora libre. Yo tenía contrato hasta el 31 de diciembre del año pasado, así que ahora soy libre. ¿Y sos libre porque alguien del club te llamó y te dijo que se finalizó tu contrato? ¿O cómo te has... ¿Por aludía sola? No, o sea, a mí me habían dicho que... A mí me iban a desvincular de... En noviembre del año pasado me habían llamado y me habían dicho que, bueno, que nadie que viene me iban a contar conmigo. Pero la realidad es que ahora yo no... Si quiero ir a otro club no sé cómo sigue el tema, no sé con quién tengo que hablar, no sé... No sabemos, nadie se comunicó con nosotras. Meli, esto que cuenta Liz, que cuentan las jugadoras, es moneda corriente, lamentablemente, en la mayoría de los clubes. Vos has estado en el caso de Macarena Sánchez, has iniciado el proceso de profesionalización del fútbol femenino en Argentina, tenés vasta experiencia en el tema, así que te paso la pelota para que nos expliques un poco brevemente cómo son estas situaciones. Cuando termina un contrato, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, Liz? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Qué le tiene que dar el club? ¿Y cómo sigue su carrera? Bueno, a ver, sí, es como decías vos, ¿no? Moneda corriente, lamentablemente, y es casi esta idea de una casuística de cómo se manejan los clubes internamente, ¿no? Digamos, acá porque nos encontramos ya en algo grosero de lo que hace Rosario Central, pero, digamos, en realidad, todos los clubes se manejan de una manera bastante regular, con esta suerte de las que son contratadas, con las compañeras que no son contratadas, y, sin embargo, juegan, digamos, a la parte de una jugadora contratada. Eso, por un lado, dentro de las primeras irregularidades. Después tenemos esta cuestión de, digamos, la estabilidad en el trabajo, ¿no? Digamos, más allá de que son jugadoras y que tienen, obviamente, contrato por un tiempo determinado, si hubiera, obviamente, en algún punto algún cese de esa relación, se tiene que notificar correctamente, porque hay legislación. No solamente está el Estatuto del Jugador de Fútbol, que siempre lo digo, que es Estatuto del Jugador de Fútbol, no lo estoy diciendo por no querer ser inclusiva, sino porque no es inclusiva de por sí la ley, y, además, el contrato de trabajo que prevé las particularidades, donde dice ahí, justamente, cómo tiene que ser la desvinculación si hubiera y cómo son las notificaciones. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa acá? Se entrecruza toda la cuestión del conflicto propio de él, o cómo ellas van y fueron denunciando, con esta desinformación, esta falta de información respecto a la especificidad del contrato. Entonces, ¿qué tiene que hacer Liz ahora? Y, bueno, obviamente necesita una notificación directa del club, porque lo que está es en un lugar, digamos, como una especie de gris, limbo, total, donde no se plantea si va a dejar de jugar porque el club va a prescindir de su rol como jugadora, perfecto, liberarle el pase, para que ya pueda empezar, obviamente, todo lo que tiene que ver con las negociaciones, con otro club, como es en sí el fútbol, ¿no? Sabemos que no están por siempre en un mismo club, pero eso no quiere decir que se atente con su estabilidad laboral, ¿sí? Que es lo que pasa en el femenino constantemente, se atenta con su estabilidad laboral, donde después son las jugadoras que tienen que ir adivinando si siguen, si no siguen, ver si algún otro club va a querer o no contratarlas, y además de las contrataciones, los periodos. No nos olvidemos el tema de las temporadas, los periodos específicos para entregar los pases, las dejan en un lugar de vulnerabilidad absoluta. Eso es un poco lo que pasa, digamos, en la cotidianidad. Y respecto de las chicas específicamente, bueno, acá falta una comunicación del club, no alcanza con un comunicado diciendo que desde noviembre, diciembre pensaban prescindir de alguna de las jugadoras, o de todas, o de un plantel pareciera, sino que se tiene que comunicar como corresponde, ¿no? Digamos, de manera fehaciente, y para eso están los mecanismos previstos en la ley. Qué importante es conocer tus derechos, siempre está bueno remarcarlo, desde Fútbol Prof, casi siempre tratamos de ayudar, cuando las jugadoras, seguramente hay un montón de futbolistas mirando, profesionales y amateurs, y mujeres que quieren ser futbolistas también, en Fútbol Prof tratamos siempre de brindar ese servicio, y lo hacemos a través tuyo, a través del convenio que tenemos con AOFEM, porque realmente una, ya de por sí, por ser mujer, tiene un montón de dificultades, en distintas carreras, en distintos ámbitos laborales, y como ya conocemos, en el fútbol todavía más, entonces está bueno saber qué pasa cuando se me termina el contrato, y qué hago con mi pase. Sin dudar que obviamente el club debería hacer las cosas bien, y no tendríamos que llegar a estas instancias, pero bueno, lamentablemente todavía resta un poco de lucha para seguir nivelando la cancha. Mica, hace un rato que hablábamos también de otras situaciones que fueron viviendo, recordé los últimos entrenamientos, los últimos partidos, ¿cómo fueron esos últimos partidos? Porque ya, por ejemplo, Liz, desde noviembre sabía que no iba a ser tenida en cuenta, imagino que no era la única futbolista que tenía ese mensaje, entonces, ¿qué recordás de las últimas fechas del campeonato? Mirá, las últimas fechas la verdad que fue todo muy tenso, la relación ya estaba muy tirante, creo que se vio claramente en los resultados, cómo bajamos el rendimiento y cómo influye lo psicológico. El último partido, bueno, fue que también para nosotras, además del caso Mayra, fue para nosotras mi click, y ver esa bajada de línea, ese autoritarismo que se planteaba, bueno, el tema de los celulares, que también había salido, a nosotros, nada, nos pisoteaban la privacidad terriblemente, sacándonos los celulares, y no dejaban... ¿Qué es el tema de los celulares? ¿Qué pasó con los celulares? Nosotras hubo un partido que perdimos 3 a 0 contra Huracán, primero, primera fecha de la vuelta, ese mismo viaje de vuelta, Roxana sube a la parte de arriba del colectivo, donde estábamos todas, y nos plantea que, básicamente nos da una bajada de línea, perdón por la palabra, nos empieza a cagar a pedo, porque siempre que se perdía, era culpa nuestra, o sea, eso fue siempre, y yo tuve una pelea por eso, hace muchísimo, antes que esto, hace como un año y medio, Liz se acordará, discusión de vestuario, porque yo planteaba que no, no podía ser que nos echen la culpa a nosotras de los resultados, que era un laburo en conjunto, y que era 50 y 50, evidentemente no se entendió, porque nos volvieron a plantear lo mismo, y como castigo, a nosotras nos sacan los celulares, después de los entrenamientos, o sea, llegábamos de los entrenamientos, poníamos los celulares en una caja, no lo podíamos tener ni en nuestra mochila, mientras entrenábamos, ¿entendés? O sea, nos sacaban los celulares, y en las concentraciones lo mismo, y bueno, y después el cambio de capitanía que hizo en el último partido, para nosotras fue también un quiebre, porque le sacaron la capitanía, no a cualquier persona, para nosotras Virginia es una referente, no para nosotras, para todo el club, Virginia es una referente, hablamos de Chichi Gómez, exacto, está desde que se formó el fútbol femenino, y nada, nosotras sabemos, y damos por sabido que le sacan la capitanía, porque Chichi es una piba que piensa por sí misma, que planteó algunas incomodidades, eso si no es bajada de línea y autoritarismo, no sé qué es, nada, así se vivió el último partido, muy tenso todo, el último entrenamiento que las echaron a las chicas, también fue terrible, pero bueno, eso por ahí te lo puede contar Liz, que lo vivió en carne propia. Sí, la verdad que eso fue una locura, fue la gota que rebasó totalmente el vaso, o sea, nosotras habíamos ido a entrenar como siempre, cuando ya se nos había notificado, que no íbamos a ser jugadoras del 2022, fuimos a entrenar como todos los días, como corresponde, hasta el 31 de diciembre, nosotras teníamos que ir a entrenar. Y nada, empezamos el entrenamiento, y Roxana después nos llama, va, hace el 11 contra 11, que era justo un entrenamiento de partida, y nos manda al costado a hacer unos ejercicios preventivos, con el otro profesor. una vez que terminamos eso, vamos a tomar agua, teníamos que seguir el segundo bloque, Roxana se da vuelta, nos dice, chicas, ¿ustedes ya terminaron? Porque ya está, ya se pueden ir, nos dicen, ya terminaron ustedes. nosotras nos mirábamos y decíamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué esa discriminación? Si están las chicas jugando. Así que nada, acto seguido de eso, nos dice que, a partir de mañana, nosotras vamos a entrenar en otro horario. O sea, no a la par de las chicas. Eso, adelante de todas, no es que las llamó de forma individual, como, o sea, una esperaría, ¿no? Adelante de todas, ella comunicó así como, bueno, ustedes sí, ustedes no. Mirá, nosotras cuando, yo me quedé esa práctica, porque a mí todavía no se me había informado nada, de hecho, yo creo que a mí me iban a renovar el contrato, después de todo esto, mágicamente no me renovaron, ese día, después de la práctica, Roxana nos juntó a todas y nos dijo que, no, las echaban a las chicas, o sea, que no las hacían seguir entrenando, porque era a disposición del club. Aquellas jugadoras que no iban a continuar el año que viene, tenían que entrenar aparte. Cuando nosotros lo hablamos con Ricardo Carloni, el vicepresidente, él nos dejó bien en claro que eso no era a disposición del club, porque había un contrato que había que cumplir, hasta el 31 de diciembre, tanto de parte del club, como de parte de las jugadoras. Que quede bien en claro, nos dijo él, que eso era a disposición pura y exclusivamente de Roxana. Y esa creo que es una forma también de dividir el grupo, y de, nada, se ve que juntas no le servimos, no nos quieren. Y bueno, eso se trata, ¿no? Divide y reinarás, dice el dicho. Exacto. Meli, te consulto si hay algún tipo de ley que proteja a las jugadoras, a las mujeres en realidad, de estas violencias. Bueno, mirá, por un lado, como decía, está la normativa específica, ¿no? De lo que es la actividad del fútbol. Eso por un lado. Después, obviamente, no nos tenemos que olvidar que tenemos normativa específica que regula lo que es la violencia laboral, que tenemos la ley 26485, que refiere a la violencia laboral, específicamente, hacia las mujeres. Además de eso, tenemos normativa internacional, que la Argentina ha ratificado. Lejos de ponerme técnica, está bueno que se sepa, ¿no? Digamos, las normas que nos amparan, porque si no es como que poner a las jugadoras como que son un grupo de histéricas que quieren reclamar, me parece un poco sólido, sino que tienen mucho y mucho fundamento, no solamente en lo que han vivido, sino en la normativa. Volviendo a la norma, la Argentina ha ratificado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, la 190, la cual entra en vigencia ahora en febrero, que regula específicamente la violencia laboral en todos los ámbitos, además de las relaciones que se dan dentro del trabajo, además del acoso específicamente, ¿no? Y también regula todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones del acoso sexual. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un montón de normas en las cuales nuestro país ratifica, es decir, la hace propia, la incorpora, y que justamente lo que hace es proteger las relaciones de trabajo. Creer que porque vamos a trabajar, tenemos que sopesar y soportar cualquier cosa, y si encima soy mujer, jugadora de fútbol, profesional, con lo que ha costado antes del 2019, no era, no existía esa posibilidad. Las respuestas de las asociaciones, o incluso de los clubes, era que bueno, que el fútbol femenino era amateur, no había posibilidad alguna de que cambiara eso. Bueno, hoy sabemos que eso ha cambiado, y que hay norma que regule y protege, entonces en definitiva lo que tenemos acá es el mero hecho del adoctrinamiento de las jugadoras por justamente dedicarse de manera profesional al fútbol, donde tienen que casi soportar y tolerar cualquier cosa. Así que normativa hay, y obviamente es obligatoria para los clubes, para la AFA, para todas las personas que integramos, formamos parte del Estado argentino, por supuesto, ¿no? Meli, ¿Roxana ya tenía una denuncia por discriminación? En realidad hay una denuncia específica, hay una demanda, hay una demanda de una ex arquera que, digamos, ratifica todos los dichos de lo que han contado en este comunicado de las chicas. Esto fue anterior, donde justamente su vinculación también tenía muchísimo que ver con esta directora técnica, con los manejos específicos del club, con esta cuestión de cuando se les da un lugar y no se les da un lugar para vivir, y donde, bueno, obviamente que por una cuestión de la pandemia y demás, no ha habido todavía tiempo para que se, digamos, conteste el club y demás, lo que se llama lo que es el traslado de la demanda. Pero la realidad es que ya hay una demanda, o sea, que ya está en el ámbito, obviamente, del porjudicial, ya está sorteado el juzgado, ya está, digamos, en curso esa demanda, en la cual, como digo, tiene todas las características de las menciones que han hecho estas tres jugadoras en este momento, ¿no? Digamos, creo que incluso podría decir que lo que ha pasado ahora que han contado las chicas se ha agravado en base a lo que se ha denunciado en ese momento por una ex arquera. Bueno, es importante tener esta información, sobre todo para dar cuenta de que las denuncias están, de que las jugadoras hablan, de que cuesta un montón, como decían al principio, cuesta un montón identificar las violencias, darte cuenta de que te están violentando, de que lo que están haciendo está mal, cuesta encontrar gente con la cual hablar, ¿cómo es la tensión psicológica dentro del club? ¿Hay alguna psicóloga? ¿Pudieron charlar con alguien, cuidar su estado mental de alguna manera? Mirá, nosotras este último tiempo tuvimos, hará cosa de un año, ponele, nos pusieron una psicóloga, que es también la psicóloga del masculino, de la reserva del masculino, y sí, la verdad que ella hizo un seguimiento, tanto grupal como individual, súper predispuesta, a mí la psicóloga, nada, ya me había planteado que cada vez que yo iba y le presentaba una inquietud en cuanto al cuerpo técnico, me decía que no era la única, que éramos un montón, la psicóloga presentó su debido informe al club, yo no sé si lo leyeron o qué hacen con el informe, o casualidad, ella está fuera del cuerpo técnico en este momento, no trabaja más, fue despedida, así que bueno, creo que los hechos hablan por sí solos. No, está clarísimo. Vamos a seguir charlando con otras jugadoras, Liz, te agradecemos un montón, sabemos que eso, que han sido días difíciles, sobre todo porque en el medio estuvo tu despedida del club, pero te mandamos un abrazo enorme, acompañamos, como siempre pueden contar con FoodpenProf, con un espacio para lo que necesiten, desde una consulta legal hasta una entrevista como la que estamos haciendo. Gracias Liz, Mika, lo mismo, gracias por tus palabras, por contarnos, porque a veces es difícil hablar y volver a recordar todas las situaciones, así que también te agradezco, y les mando un abrazo enorme a las dos, las despido, y le damos paso a las siguientes compañeras, les parece. Muchas gracias. Bueno, chicas, de nuestra parte, muchas gracias a ustedes por todo este acompañamiento, esta difusión, y bueno, nada, quiero a todo el mundo comprando cafecitos para las chicas, ya vamos a comprar todas también. Bueno, aprovechamos entonces, como FoodpenProf, estamos haciendo una campaña que se llama Cafecito de Navidad, que en este caso vendría a ser Cafecito de Año Nuevo, de Reyes, llámenlo como quieran, necesitamos actualizar nuestro equipamiento tecnológico para seguir contando estas historias y para seguir visibilizando las denuncias de las jugadoras, seguir acompañándolas, así que la profesionalización no solamente la militamos para dentro de la cancha, sino para afuera también, en nuestro perfil van a encontrar el link a Cafecito, pueden aportar por ahí, y también les invitamos a suscribirse a nuestra comunidad, que es una hermosa comunidad de gente que ama este deporte y sobre todo que acompaña estas luchas por más derechos, así que gracias a ustedes, las despedimos entonces, y le damos paso a Mayra, que creo ya está por aquí. Pero como soy una tía, les tengo que pedir que se vayan para poder abrirle la puerta a otras. Muchas gracias. A ver cómo es esto. Vos Meli la tenés más clara que yo. Bueno, ahí la vamos a recibir. Hola May. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, te presento, Mayra Sánchez, futbolista, ex futbolista también de Rosario Central, y bueno, tu caso, May, fue el más conocido, el que más sonó dentro de esta denuncia colectiva. Hace unos días vos anunciaste que dejabas de portar la camiseta del canalla porque te habían echado supuestamente por besarte con una compañera. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión, a enterarte y a esa decisión? ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto. Bueno, nada, la verdad que me sorprendió mucho lo que pasó conmigo, ya que no lo esperaba, con la BT habíamos hablado de otras cosas para lo que iba, para lo que venía en el próximo torneo, así que, bueno, lo que sucedió es que me llaman al famoso cuartito al que vamos todas y ahí me comunica que no iba a poder seguir porque supuestamente me había besado con una compañera, la verdad que nunca supe a qué beso se refirió, obviamente que tengo pareja y voy al club siempre y me beso con mi pareja en el club, pero nunca en ámbitos de trabajo, en un ámbito de entrenamiento, en un ámbito de partido, jamás. Roxana me lo comunica, me dice que era una bajada de línea, que le dieron con mi nombre y apellido, que bueno, tienen que poder continuar porque me habían visto de estarme con una compañera, a lo que ella O sea que ella no fue una decisión deportiva como dijo. No, no, para nada, en el momento es lo que me comunica, o sea que desde la dirigencia del club, me dieron mi nombre y apellido y que me tenía que expulsar del plantel profesional porque me había besado con una compañera. Así que en el momento me enojó un montón y le dije que me parecía una burrada total de que no lo aceptaba porque me parecía muy injusto que no se me mide en lo deportivo. Le pregunté a ella de por qué no podía hacer nada para defenderme como jugadora ya que había hablado conmigo de un proyecto días anteriores también me había pedido de que si podía hospedar a dos chicas que venían a prueba central que se las podía hospedar en mi casa y entonces como que me parecía todo muy loco muy injusto. Así que nada, le pedí el nombre y apellido de la persona que le comunicó eso, nunca me lo supo decir, nunca me lo quiso decir. Cuando hablamos con la dirigencia y con el vicepresidente de central él me dice que no estaba al tanto de la situación que iba a averiguar pero bueno, nunca se comunicó. Guau, tengo un montón de preguntas para hacerte. Desde qué es el famoso cuartito hasta, bueno, nada, se me vienen un montón de preguntas en la cabeza pero ahora le paso la post a Meli y le pregunto como para entender un poco más qué significa una discriminación de género. Bueno, acá hay varias cosas para destacar. Primero, podemos darnos cuenta digamos, todos en este punto que es bastante manifiesto, es decir, generalmente suelen ser bastante encubiertas estas cuestiones, acá es manifiesto, digamos, es decir, te besaste con una, no, lo digo en potencial porque acá todavía no pudimos corroborar a quién se hacía referencia con lo cual cada paso es aún peor pero esta cuestión de que, digamos, hay una discriminación específica por su cuestión de género por ser mujer y además por una cuestión de, digamos, la diversidad que hace referencia a su orientación sexual, es decir, como te besaste con otra mujer, ¿sí? Vas a estar desvinculada, ¿no? Ese es el mensaje final. Evidentemente, no solamente hay una cuestión violenta, sino también hay una cuestión de discriminación y es manifiesta. Y hay algo que tiene que ver que, digamos, yo tuve la intención de ir acomodándolo estos días en algunas notas que me iban preguntando sobre la cuestión legal, que es esto de lo que se denomina las categorías sospechosas, que si bien es un término sumamente técnico, es importante decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente cuando se fundamentan o se utilizan cuestiones discriminatorias de género, orientación sexual, raza, religión, etcétera, para fundamentar alguna desvinculación como es este caso. Acá se fundamentó todo lo referido a lo deportivo, ¿no? Es como que todo quedó bajo un manto de lo deportivo, lejos de ser cuestiones deportivas o que tengan que ver con rendimiento, fueron específicamente personales, ¿no? O entre cuestiones de la violencia hacia ellas por cuestiones de género y en el caso de Mayra, bueno, fue manifiesto y de lo más grosero, si se quiere, porque fue decirle específicamente vos te besaste con una compañera, entonces te tenemos que desvincular. Entonces ahí puedo encontrar la discriminación, no solamente por el hecho de su orientación sexual, por el hecho de ser mujer, digo, podemos encontrarlo en un montón de cuestiones. Y evidentemente lo más grave en todo esto es justamente que ni siquiera hay una constatación real de que May se haya dado un beso con una compañera, es decir, no sabemos ni en qué momento ni en qué lugar, sino que simplemente esa fue la justificación, con lo cual, digamos, comentario más homofóbico no hay, ¿no? Es lesbodeante incluso, digo, es gravísimo en términos formales como también es gravísimo en los hechos, donde después lo que ha salido en los comunicados, donde no se haya hecho mención específica a este tema de manera respetuosa, también fue una de las cuestiones que reforzó el reclamo en INADI, ¿no? Que tanto se ha preguntado y más, bueno, justamente lo que ha vivido May va reforzado muchísimo que se vaya por la vida de INADI, ¿no? Bueno, entonces es una denuncia que tiene de todo, ¿no? Como para que sea bien del fútbol femenino, es una denuncia en la cual hay una discriminación económica por estas jugadoras que tienen contrato, por las jugadoras que no tienen contrato, que cobran viáticos muy bajos para poder entrenar, hay una discriminación de género, como vos decís, es una denuncia que incluye amenazas, malos tratos, es una denuncia colectiva de 13 jugadoras que tuvieron que recurrir a INADI porque el club no las escuchó, porque nadie les dio ni 5 de pelota y lamentablemente tuvieron que recurrir a esto, y son jugadoras que hoy, como por ejemplo Mayra, no tienen trabajo, porque no es solamente que no tienen un club, no tienen trabajo, o no tienen trabajo de futbolista, porque seguramente como Mayra y como muchísimas otras mujeres del fútbol tienen que trabajar en otros ámbitos para poder sobrevivir porque, dicho sea de paso, la discriminación en el sueldo entre los varones y las mujeres también existe y es muy notoria entre la categoría, entre las primeras categorías. ¿Qué se busca con esta denuncia más allá de visibilizar? ¿Qué es lo que pretenden las jugadoras y qué es lo que esperan del club? ¿Esta pregunta es para mí o para May? Es para vos. Ah, ok. Y ahora vamos a hablar con May. Bueno, a ver, yo creo que varias cosas. Primero una visibilización. Lo que no se visibiliza, lo que no se menciona no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Estas palabras que han usado de ellas, nos llevan al cuartito, nos dijeron formas separadas, son los manejos habituales, violentos, que sabemos que existen, que no es solamente que pasa en este club, sino que son manejos extremadamente patriarcales y de abuso de poder. Primero, entonces, visibilizar y mencionar para poder problematizarlo. Segundo, por supuesto, buscar, obviamente, soluciones. Soluciones en términos legales, por supuesto. Reitero lo que dije antes, no alcanza con que a Mayra se le diga ahora si quiere tener contacto con la gente de género del club. No, eso fue antes. Por eso votaron las vías. Digo, ahora que la cuestión es pública, buscarlas, me parece que, y no me estoy refiriendo a los organismos que acompañan y están aliados, porque acá, esto también, las chicas no están solas, no solamente está, estoy yo como su abogada, no solamente está FUTFEMPROF, 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 que las acompaña, hay organismos públicos que han apoyado y que se han solidarizado en términos de lo que es específicamente Rosario Santa Fe, como también a nivel nación, y eso es muy importante decirlo, porque si hay algo que nos ha llevado tan lejos es la lucha y tejer redes. Volviendo específicamente a qué se busca, me parece que es importante esto, digamos, buscar justicia, una respuesta concreta, el club le debe una respuesta a 13 jugadoras, de manera distinta en lo que te refiere a la situación de revista específica de cada una, como a nivel de un plantel que volaron de un plumazo porque es lo que hicieron, y donde evidentemente no sé cómo lo harán, digamos, eso no es algo que me competa, pero que seguramente van a tener que contratar otro tipo de jugadoras de manera casi, diría, inmediata para después hacer frente a un torneo. Entonces digo, no es que es una jugadora o una casuística, sino que estamos hablando de un plantel entero, entonces me parece importante mencionarlo y que obviamente, obviamente, necesitamos encontrar acá si se puede apelar al diálogo, pero un diálogo desde el lado formal, un diálogo desde un lugar donde apunte a los organismos que se han, digamos, instado para que ese lugar se dé y que tenga que ver con una respuesta seria del club, una respuesta seria y formal en donde se responda a las particularidades de cada una de ellas. Y esto lo digo con mucho énfasis de que arrancamos el vivo porque mucho se ha dicho y mucho se tergiversa en los medios de comunicación y me parece que es importante y sobre todo para la salud emocional y sobre todo psicológica de las chicas que esto se diga correctamente, ¿no? Porque encima que tienen que hacer una denuncia, encima que tienen que salir y poner el cuerpo, se ha dicho mucho para tergiversar el mensaje y me parece que merecen, obviamente, que se transmita con la mayor claridad posible y que se entienda sobre todo del otro lado qué es lo que están buscando y dónde estamos yendo. Bien. Bueno, aprovecho para agradecer a toda la gente que se conectó desde el principio, quienes se fueron sumando después. Obviamente que lo que mencionás, tejer redes, que se da, que se da mucho en el feminismo, en los feminismos, también se da en el fútbol y en la lucha por los derechos, ahora May nos va a contar mejor, pero además de organizaciones gubernamentales y medios y periodistas, también se fueron sumando a la causa y se fueron solidarizando muchas artistas, muchos artistas también, entre ellos cantantes, actores, actrices, y en este momento voy a darle paso a Casu, que muy amablemente quiso visibilizar esta lucha de las jugadoras de Rosario Central y se suma aquí al vivo con nosotras. Casu, bienvenida, reina absoluta, te agradecemos por estar acá, sé cómo estuviste hablando esta semana con las jugadoras, así que te agradecemos. Bueno, hola May, hola Melisa, hola, yo hago mi presencia para sumar a mi público y portar lo que puedo para visitar este tipo de problemáticas que se dan no solamente en el fútbol, sino en el principio del deporte femenino, me parece importante no quitarle la vista de encima, me parece horroroso lo que tuvieron que vivir las chicas del plantel de Rosario Central, por eso desde mi lugar le envío un montón de fuerzas, desde mi plataforma le pido a las autoridades que se hagan cargo de esta situación, que tiene, no hay discusión que está llena de homofobia, de odio, de maltrato, de autoritarismo, de abuso de poder, por parte de los dirigentes del club y la gente que tiene que hacerse cargo de las chicas y del plantel femenino, que sabemos que todavía el fútbol femenino es un lugar todavía muy frágil, me parece totalmente injusto y totalmente repudiable y admiro un montón el valor que tuvieron todas las chicas de salir a hablar, creo que desde el momento en el que la primer denuncia existió, desde el momento en el que destituyen a una jugadora por una cuestión de un beso, me parece que como decía Melisa, está cargado de homofobia, el comentario, el despido no tiene sentido y sigue una y otra vez agrediendo y siendo totalmente odio patriarcal con respecto a mujeres que están tratando con toda su fuerza de hacerse un lugar en el deporte femenino que no es fácil, que ya demasiados desprestigios y demasiada violencia en todo este tiempo como para que en este contexto donde se supone que estamos más avanzados y de la mano de mujeres se sufra tales violencias tan atroces, ¿no? Sí, sin dudas y sobre todo también recordaba que vos en el último tiempo del torneo preguntabas en tus redes ¿por dónde puedo ver un partido? Quiero ver a las jugadoras de River, quiero ver a las jugadoras de Boca, digo, eso también es violencia, no visibilizarlas desde lo periodístico también lo es, ¿cómo te interpelan este tipo de situaciones? Porque enseguida vimos tu apoyo hacia el fútbol femenino. No, la verdad que a mí me perfora más que interpelarme, pasa toda la situación como mujer, creo que me desestabiliza el hecho de que la gente todavía hacía, no solo el público, ¿no? Que también el público cuando nosotros se los demos lo va a recibir, cuando ellos conozcan que el fútbol femenino está profesionalizado a pesar de que no haya papeles ni reglas y que las profesionales jueguen con amateurs y que todo sea justo. Me parece que desde mi lugar siempre trato de ir a visitarlas, ir a ver los partidos, siempre me ha gustado el fútbol, pero en un momento sentí que de momento los varones tampoco hacen mucho por el fútbol femenino y la verdad que me encantaría saber y pensar con todo lo que ellos tienen, con todo lo que les ha dado el fútbol, por qué no quieren o por qué no se pronuncian en problemáticas de las chicas llenas de injusticias, llenas de desigualdades, ellos lo saben, los ven, es como que directamente es algo invisible para ellos, entonces también a los futbolistas varones me encantaría invitarlos a que sepan que las chicas la pasan mal los lugares donde entrenan son lugares inseguros como vemos como las chicas de Rosario Central que están en una situación totalmente vulnerable donde son violentadas donde son insultadas por sus preferencias sexuales por sus elecciones entonces me encantaría desde mi lugar convocar pedir a la gente a los varones del fútbol a los dirigentes varones del fútbol también que sepan que quizás las chicas tienen una voz y personas como yo tienen seguidores y gente y vamos a estar acá observándolos y tratando de que ya como los organismos que tienen que funcionar para que las chicas estén seguras no funcionan estamos nosotros para civilizar y todo el fútbol que viene en Argentina cuenta conmigo para civilizar todo no nos da no les dan bola los organismos que quieren aquí estamos nosotros yo particularmente no hay mucha más gente que yo con mi plataforma con mi plataforma para que las chicas sepan que están todas las chicas están todas y parar con con tanta con tanta desigualdad voy a pasarle la pelota a Mayra que seguramente tiene muchas ganas de saludarte y también es una de las protagonistas así que las dejo que hablen unos minutos antes de terminar con el vivo antes que nada de parte mía y de mis compañeras agradecerle un montón por por tomarse su valioso tiempo en apoyarnos en visibilizar esto que para nosotras es súper importante porque no se trata del caso de 13 chicas sino del caso de un montón de chicas que que pasan esto y padecen de estas cosas así que nada muchísimas gracias por visibilizar y apoyarnos y tengo una amiga que se muere de amor por vos nada besos a las chicas desde mi lugar y desde mi ignorancia con respecto al fútbol y con respecto a un montón de cuestiones legales y de los procesos y todo lo que habló la señora abogada acá presente desde mi lugar solamente quiero decir que que esto es un proceso que es duro pero estamos acá para apoyarlas estoy acá para apoyarlas también invitar a que Rosario Central sea a cargo de toda la situación sea a cargo tanto económicamente como como legalmente de todo de la desvinculación de todas las jugadoras no es casualidad la gente no es estúpida se puede tapar el sol con un dedo entonces por favor los invitamos a de la manera correcta ¿no? a hacerse cargo a destituir a todas las personas que sean potenciales amenazas para las jugadoras porque así como se van trece futbolistas del club vienen otras trece y no sabemos cuál es el futuro que les depara entonces destituir a cualquier persona que tenga que ver con eso con con la violencia y con y con los malos los malos ratos para suavizar la situación porque no encuentro un término realmente lo suficientemente grave como para las chicas que no saben a qué club ir no saben qué van a hacer y también siempre siempre invitar a las autoridades del fútbol a que protejan más a nuestras jugadoras a las autoridades del deporte a que protejan a nuestras deportistas mujeres que siempre están en una situación vulnerable y nada y también enséñennos y ayuden a las chicas a saber qué tienen que hacer ahora que no tienen trabajo ¿no? que es lo más grave de todo Sí, sobre todo en una situación de crisis sanitaria donde el peso es necesario para comer para dormir para vivir básicamente Caso ahí algo decía May ¿cuál es tu situación ahora? ¿estás sin trabajo? Ahora ahora estoy hablando con otro club para ver si puedo jugar porque la realidad es que también yo soy de Rosario e irme a Buenos Aires a jugar requiere de muchísimas cosas de encontrar un club que te dé todas las condiciones para poder comer vivir que te den un sueldo así que que también los sueldos en las mujeres son muy bajos muy bajos entonces como que no sirven para vivir están muy por debajo de la canasta básica en Argentina así que es complicado así que nada espero a la brevedad poder resolver mi situación para poder quedarme en algún club de acá de Rosario y poder estar cerca de mi familia que es lo lo que me llena el corazón y la familia que es la que aguanta la familia las amistades las abogadas la señora abogada como te dijeron la señora abogada solo se lo permitimos porque es Casu nada más no desde mi lugar agradecerte Casu el compromiso creo que tomarte un ratito de tu tiempo y poner a disposición tu plataforma la gente que te sigue para que se conozca no solamente de lo que haces en las redes es decir vayan a ver el femenino sino que cuando hay un problema también estar y creo que eso es a lo que refería de hacer red de eso se trata cuando la música el fútbol el periodismo el derecho nos unimos nada no nos frena a nadie creo que de eso se trata así que desde mi lugar agradecerte como abogada feminista y además como abogada de las pibas y sobre todo porque tu música me encanta porque ya que lo dijimos lo vamos a decir porque me encanta lo que haces no y de verdad ante todo y sobre todo eso agradecer el compromiso este ratito que hace que llegue a más gente lo que están viviendo las pibas y que realmente necesitan respuestas ¿no? de las instituciones como corresponde desde el lugar que amerita y sobre todo no dejarlas en este lugar de vulnerabilidad en la que están no solamente porque las violentan sino porque no les dan respuesta así que desde mi lugar totalmente agradecida de que te hayas sumado a apoyar a las pibas gracias a ustedes yo tengo una última cosa que pedir antes de que se despida de que si caso le puede mandar un saludo a Micaela Bianchi obvio un saludo para Micaela Bianchi un saludo para todas las pibas para todas las pibas del plantel las que se fueron las que se quedaron nada ojalá se solucione y alguien responda por todos los daños y por todas las afectadas así que nada gracias por dejarme ser parte un poquitito y poder poder comunicarme con ustedes para darme nada darles mi apoyo y también contarle a la gente un poquito qué es lo que está pasando en la actualidad del fútbol femenino gracias bueno yo quiero agradecerles a las tres por haber participado también a Alice Caciola y a Mica Bianchi que han pasado anteriormente insisto con esto no es fácil contar cuando una es violentada así que son mujeres muy valientes incluso Meli al defenderlas y Casu al representarlas también quiero agradecerles a quienes estuvieron del otro lado durante todo este rato bancando y a quienes bancan siempre a FUTFEMPROF que ya que hay público nuevo les cuento FUTFEMPROF es un medio de comunicación que se especializa en fútbol femenino que te cuenta las noticias desde adentro de la cancha involucrándonos con las futbolistas como lo hacemos nos encantaría solamente hablar de resultados deportivos pero lamentablemente estas cosas todavía nos llevan a seguir luchando por los derechos de las mujeres en el deporte así que aprovecho también para invitarles a la comunidad de FUTFEMPROF para que se puedan enterar de todas las noticias y de todo lo que sucede en el fútbol femenino tanto nacional como internacional y esperemos en algún momento Casu encontrarnos poder hacer algo más desde una cancha quizás poder acompañarte invitarte a algún partido espero que la situación de pandemia también nos permita encontrarnos cualquier cosa menos jugar porque yo no soy no yo tampoco juego no 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 nada las admiro y bueno nada espero que todo se solucione y se resuelva como tiene que ser nada no paren no paren hasta conseguir lo que bueno abrazo grande para estas mujeres increíbles y para quienes nos acompañaron en este vivo de Fútbol en Pro nos encontramos en breve nos encontramos en la cancha y nos encontramos también por las redes abrazo para todos gracias gracias